Bueno, el pueblo unido Jamás será vencido Exactamente, Marcelo, canción de lucha que nace en los años 70 en la Chile de Salvador Allende por esos días gobierno socialista momentos difíciles, se hablaba de guerra civil marchas, paros, cacerolazos, protestas, intentonas, golpistas todos los días eran iguales y es entonces cuando en medio de la ebullición aparece un compositor, un pianista, Sergio Ortega y crea una canción para apoyar al gobierno de Allende El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido Estos argentinos y argentinas que se manifestaron ayer no son la gente, no son todos no son el pueblo, no son el pueblo, no son la Argentina El pueblo unido jamás será vencido Ahí está, muy bien Cafiero Me quedo retumbando en las últimas horas la frase de nuestro jefe de gabinete, Santi Los argentinos que se manifestaron el otro día no son la gente no son el pueblo no sé, son extraterrestres y de verdad me preocupa esta visión tan elitista de un gobierno tan progresista como este la clase media no es el pueblo no es pueblo el que se queja no es pueblo el que critica dejó de ser pueblo son marcianos pueblo somos nosotros los demás es como una especie de anti-pueblo es como si hubiera dos categorías de personas en Argentina los buenos y los malos los amigos y los enemigos los míos y los tuyos los iluminados que obviamente son Cafiero gran iluminado y los necios los puros y los contaminados en definitiva como decía alguien de manera tan inteligente los argentinos de bien y los argentinos del mal yo veo la hora que la pandemia se termina ¿saben por qué? porque yo estoy seguro que ese día vamos a salir a la calle y ese día sí va a haber un banderazo ese día sí va a haber un banderazo un banderazo de los argentinos de bien un banderazo de los argentinos de bien de los argentinos que queremos al argentino de al lado de los argentinos que no queremos muerte de los argentinos que no digamos que somos libres ahí está contribuyendo a cerrar la grieta el presidente lo mismo que dijo Cafiero los banderazos son de los argentinos del mal el no pueblo la no gente el gorilaje entonces me pregunto ¿se acuerdan de ese candidato dulce y seductor que prometía cerrar la grieta? a mí me encantaba yo no compré pero muchos compraron y está bien ¿qué pasó con ese candidato que nos juraba que llegaba para terminar con el odio y la división entre los argentinos? haré todo lo que haga falta yo estoy tratando de cerrar toda la simbología de la grieta toda la simbología de la grieta hace un año atrás o dos años atrás yo estaba sentado acá y la mitad del país me acusaba de cosas horribles yo estoy acá para cerrar la grieta y fui al seminario de Clarín para cerrar la grieta y voy a hablar con Macul para cerrar la grieta y voy a hablar con todos los que tengan que hablar para cerrar la grieta estoy terminando con los símbolos de la grieta después están nosotros como sociedad respetarnos bueno ¿qué pasó con este candidato tan impecable? es cierto hubo fotos en Clarín yo me acuerdo al principio hablaba con periodistas críticos dio notas al principio tomaba decisiones en conjunto con la reta ahora ¿qué pasó? ¿dónde está? ¿dónde se fue todo esto? enfrentamiento con la ciudad manotazo de 36.000 palos entrevista solamente con los amigos intolerancia con las marchas opositoras cristinización del discurso reforma judicial desplazamiento de jueces Vicentín pelea con la corte pelea con la reta impuesto a la riqueza el presidente dicho esto con mucho respeto por nuestro presidente en lugar de intentar cerrar la grieta la profundizó lo mismo que Macri Macri había dicho vengo a unir a los argentinos terminaron más desunidos que nunca pero no solo volvió la agresividad con el que piensa distinto volvió esta vieja idea de la eliminación del enemigo que tan de moda había puesto Cristina ya en 2012 yo me acuerdo tenían este tipo de reacciones descalificando a la gente que se iba a protestar mira viene el 8N el 8 de noviembre la marcha de noviembre es un invento de una facción ultraderechosa paga la mayoría está financiada por la fundación pensar y por gente de la sociedad rural y por viejos remanentes de lo que fuera el golpe militar y gente ligada a lo más rancio de la extrema derecha de la Argentina a lo más rancio para la extrema derecha de la Argentina claro el 8N fue la primera marcha masiva que se hizo contra el kirchnerismo fue el 8 de noviembre de 2012 yo recuerdo que quedaron varios días pedaleando en el aire un poco groggy porque no esperaban un volumen tan grande de gente sin embargo Aníbal hay con Gustavo López en Telefe lo simplifica dice es un invento de una facción ultraderechosa paga es gente de la sociedad rural y viejos remanentes del golpe militar prácticamente lo mismo que dicen ahora solo que en lugar de Aníbal lo dice Alberto o Santi Cafiero el que marcha el que se moviliza el que protesta el que se queja el que no está de acuerdo conmigo es un golpista y ellos saben que no es así esto es lo peor ellos saben que están mintiendo la sociedad argentina no es golpista hay un 2% un 1% de loquitos pero la enorme mayoría de la Argentina no es golpista nadie está pidiendo que se vaya el presidente nadie nadie quiere que el presidente entregue el poder lo único que se está pidiendo es que gobiernen nada más que escuchen que resuelvan los problemas que bajen la inflación que dejen de devaluar nuestra moneda que frenen la inseguridad que no se obsesionen con las causas de Cristina que dejen en paz a la justicia que no agregan a los porteños que no dividan más a los argentinos nada más que no jodan al periodismo crítico tanto tanto un poco estamos acostumbrados pero tanto que controlen la pandemia sin destrozar la economía que copien los modelos exitosos en serio que aflojen con la soberbia que el ministro de salud deje de pensar que es Favaloro ministro no es Milstein usted no está para ganar el Nobel de medicina estamos más bien para admitir que manejamos la pandemia bastante mal sin embargo el presidente insiste con este discurso vacío inocuo que la marcha es un fenómeno de la derecha es una cuestión de odio mira hay una actitud de la derecha en el mundo que es muy parecida a la que vemos aquí el fenómeno de Vox en España por ejemplo da cuenta de que hay un fenómeno en los sectores más de derecha que tienden a protagonizar modelos de reclamo parecidos a los que vemos aquí que no son ni más ni menos que una clara exacerbación del odio que no son ni más ni menos que una clara exacerbación del odio ¿qué tendrá que ver el partido Vox de España con lo que pasó? esto es Grimson alguno que va y se hace el intelectual porque leyó un librito de Vox y le dice Alberto decí que esto es lo de Vox no tiene nada no tiene nada que ver no comparen Argentina con España son sociedades distintas a mí me sigue sorprendiendo que hablen tan livianamente de odio ellos que son ellos no algunos que son una máquina de odiar yo le quiero recordar al presidente lo que dijo el cómico antes era cómico Daddy Urieva a ver esto no es odio esto que pide Daddy en mi barrio se llama atentados terroristas ¿no? si esto no es odio ¿qué? agarrar un camión y arrollarlos a todos bueno pero fue una metáfora ¿qué metáfora? estas son las fantasías de los comunicadores del oficialismo que nadie critica y nadie dice nada y siguen de largo barrer con la crítica eliminar el disenso imponer el pensamiento único fue una metáfora si lo nuevo de las metáforas estas de mierda que usaron es que coquetean con un discurso abiertamente violento ya desde lo físico ya desde lo físico uno espera que se calmen porque cuando ellos se calmen se va a calmar un poquito el país uno espera que se calmen este 17 de octubre que ya tienen su día que van a recuperar la calle como dicen ese día este sábado van a salir a la calle los argentinos de bien y el gobierno se va a relajar un poquito esperemos se está preparando por recomendación de Hugo Moyano dirigente ejemplar una caravana sanitaria camiones micros autos para recordar el día de la lealtad peronista me parece perfecto ahora ¿sabes por qué lo hacen? porque sienten que tienen que recuperar la calle perdida a manos de la derecha golpista al macrismo te das cuenta que atrasan es una discusión que atrasa 50 años ¿cuánta gente juntó Perón? ¿cuánta gente juntó Néstor? ¿cuánta gente juntó Baldini? ¿cuánta gente juntó Moyano? están clavados en el siglo XX y yo digo que no se transforma un país discutiendo quién tiene la plaza más larga no bajás la pobreza ganando la calle no bajás la inseguridad ganando la calle no bajás la desocupación ganando la calle no controlás la pandemia ganando la calle hoy lo escuchaba al presidente de IBM con el coloquio IDEA con una frase muy acertada dijo no quiero una Argentina cancelada la sensación que uno tiene es que Argentina está cancelada en pausa está detenida en el tiempo no avanza discute los mismos temas hace 50 años el dólar el impuesto a la ganancia la toma de tierras la izquierda la derecha el peronismo el antiperonismo estamos discutiendo lo mismo que discutían nuestros padres hace 30 y lo mismo que discutían nuestros abuelos hace 60 años lo mismo mientras tanto el mundo avanza Paraguay Perú Chile nos están pasando por arriba hoy por ejemplo se junta el consejo del salario vos sabías que el salario mínimo en la Argentina está congelado hace un año con este gobierno popular en 16.800 pesos yo me había olvidado 16.800 pesos y la canasta básica en 45.000 vos sabías que Argentina tiene el peor salario mínimo de la región después de Venezuela 100 dólares 100 dólares el salario mínimo en Blue Chile tiene 400 ejemplo más esno más capitalista más frívolo que le va a gustar a Lucas ayer salió el iPhone 12 en Estados Unidos es un bien aspiracional de la clase media acá es un bien de lujo es para ricos no podemos hablar en la radio del iPhone 12 porque es para ricos porque nos da vergüenza nos da vergüenza yo le voy a decir a Carolei no hables el iPhone 12 porque es un tema para 5 personas iPhone 12 en Estados Unidos 1.100 dólares un salario mínimo un salario mínimo iPhone 12 en Argentina 182.000 pesos 11 salarios mínimos ese teléfono tan lindo no está en la canasta básica para no ser pobre ya lo sé estoy provocando un poco quiero que pensemos juntos cualquiera sobrevive sin ese chiche tan lindo que a todos nos gusta tener es un bien aspiracional para la clase media mismo teléfono que tienen Cafiero el pueblo el pueblo también lo tiene el gabinete popular este no tiene nada de malo tenerlo al contrario es un invento muy lindo del capitalismo sin embargo en la Argentina es un bien de lujo es un bien para el 5% de la población no nos damos cuenta porque nos da un poquito de vergüenza como se ha empobrecido la clase media en los últimos años en la Argentina y mientras tanto seguimos discutiendo si la gente es pueblo o no en la Argentina no nos damos cuenta